Me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú. Lo más que me gusta de ti es tu actitud, que ninguno de estos ve la guira, le acepta la solicitud. Baby, yo no sé tú, pero sigue gustándome aunque no se pudo, a su corazón ya le tiene un escudo y detecta que me amanezqué en el estudio. Baby, salgo y me dirijo el tuyo, capoteo en el servicarro del fast food, I'm lovin' it. ¿Cómo puede ser que vivamos tanto siendo tan jóvenes? Sé que errores hemos metido unos cuantos, baby, perdóname. Tú me gustas tanto que le digo a los tonos míos, contróleme. Ey, corazón, corazón, ey, hora de quemazón. Y de llenar el vaso de foam, me gustan así con visión. Tú y yo y la brisa en un trizón, no sé qué fue lo que utilizó. Para mí que me hechizó, porque el tiempo se frizó. Si te preguntas si me has dejado de gustar, sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solos amigos. Terminamos desvestidos. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solos amigos. Terminamos desvestidos. De San Juan, pero parece de Medellín. Parece que su cuerpo es hecho, pero ella lo sacó del gym. Simbolizamos el yang y el jean. La cogimos con Jim Beam. También había Blue Dream. The Beast and the Beauty. Yo soy esclavo de ese booty. Y no es lo que no te gustaría que te hicieran. Por eso no me cela. Sé que no olvídalo del parking de Doña Fela. Dile que cojan la acera. Cuando pasa no hay quien la mire y no le tenga ganas. Lo otro que más me gusta es que no me hace drama. Ella se le va a lo de dama. Si subí a la cama y la amarré con mi bandana. Le gustan por la mañana. No he dormido pensando te sigo. Yo no sé ni qué habrá sido. Creo que para mí tú no has sido. Nunca me doy por vencido. Si te preguntas si me has dejado de gustar. Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. Si te preguntas si me has dejado de gustar. Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar. Yo no te olvido, te quiero conmigo. Sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos. Terminamos desvestidos. Yeah. Yeah. She's mine, baby. Eh. Eh. Secret weapon. Shhh. White house. Baby, long world. Yeah. She's mine, baby. Yeah. Yo no te olvido, te quiero conmigo. No te olvido, te quiero conmigo. No te olvido, te quiero conmigo. Yo no te olvido, te quiero conmigo. 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 No te olvido, te quiero conmigo.